¿Qué pasa gente? ¿Qué tal va eso? Espero que genial. Aquí estamos en el capítulo número 12 de Subnautica, después de venir de la Aurora, de nuestra estrella nave capital. Bueno, allí a lo lejos me imagino que la veréis en llamas. La expedición fue un auténtico éxito, aunque la verdad es que se me hizo... Bueno, al final se me hizo súper larga la expedición y lo tuve que partir en dos capítulos, pero bueno, yo la verdad es que me lo pasé súper bien. Cuando lo estaba haciendo, de hecho, me parecía como que había grabado 45 minutos o 50 minutos, una cosa así. Y realmente grabé como hora y cuarto o una cosa así, o sea, una auténtica pasada. Bueno, me voy a subir aquí para enseñaros lo que conseguimos allí. Allí conseguimos dos blueprints súper importantes. Una desde nuestra bahía de vehículos. Vemos que es el... vamos a ver, este, el traje brown. Esto es como una especie de exoesqueleto, como una especie de... Sí, como una especie de mecha o algo así, que tú te metes dentro. La verdad es que mola mogollón. Así que esto nos lo vamos a hacer, pero ya. O sea, de hecho, tengo ya los materiales y todo, y lo vamos a hacer. Y luego, el Cyclops no tenemos materiales para hacernos. El Cyclops es el submarino grande. Nos lo haremos, pero cuando consigamos las blueprints. Y luego otra cosa que conseguimos también en la... cuando fuimos a la expedición a la Aurora, es esto. Cohete de escape Neptuno. Se supone que esto es lo que nos tiene que sacar del planeta. La verdad es que me parece muy pronto para haber conseguido esta blueprint. Pero de momento, lo único que me sale aquí es la plataforma de lanzamiento del Neptuno. Y según nos decía, luego son varias piezas. O sea, que podremos hacernos una plataforma de lanzamiento, y luego, pues me imagino que de ahí le irás metiendo piezas y demás. Yo esa parte ni la conozco, ni siquiera la he visto. O sea, ni siquiera ya me he spoileado con vídeos de esta parte del cohete. Ya eso es, digamos, endgame. Es lo último del juego. Entonces nos vamos a poner manos a la obra con esto, con el traje Prown. Nada, también quería enseñaros la base desde fuera. La verdad es que yo creo que se ve bastante guapa. Le he puesto aquí ventanas. Todo esto he hecho fuera de cámara, porque pues tampoco, digamos, no puedo hacerlo todo, todo, todo grabando. Entonces, bueno, esto he hecho, he puesto estas ventanitas aquí fuera de cámara. Ahí se ve la piscina lunar con el Seamot. Le he puesto ventanas por todo. Esto ha hecho que baje la integridad estructural de, digamos, de la base. Pero le he metido también alguna pared de estas de refuerzo. Así que todavía la integridad va fina, va bien. Más cosas que le he hecho. Vamos a ver, he dejado, voy a empezar por esta zona. He dejado el acuario alienígena. Esto de aquí, he quitado todos los peces, como me habéis dicho. O sea, de todos los peces que no quiero, digamos, solo he dejado un espécimen para que no se reproduzcan. Y lo que sí que he dejado más son los mirones. Tengo perdida la cuenta de si se están reproduciendo, cuántos se están reproduciendo y más. Porque cogí yo varios a mano y los he metido. Entonces, no sé si los mirones, que son los que me interesa tener para comida, se están reproduciendo o no. Pero quiero pensar que sí, porque bueno, ya llevan aquí bastante tiempo. Si yo entro aquí, me he dado cuenta también que tenía una maceta, que no lo sabía. Entonces, en esta maceta, en principio he puesto de estos. No sabía muy bien qué poner todavía. Pero no, he puesto de estos más que nada porque de noche estas plantas crean esta luz. Pues estas semillas amarillas crean esta luz. Y más que nada, pues por un tema estético. Dijo, pues qué guapo quedará poniéndole dentro ahí esas plantitas amarillas. Y de hecho, bueno, ya veis cómo dan una luz como amarillenta y queda guapísimo, la verdad. Esto queda súper guapo. Luego, más cosas. Bueno, ahí tenemos un mensaje para coger. Pero antes de ese mensaje tenemos cosas que hacer. Teníamos otro mensaje de otra cápsula. Esta. Señal, cápsula salvavidas 2. 500 metros. La cápsula de Teju se hundió a 500 metros antes de que la abandonase. Esta, si no me equivoco, es esta la cápsula 2. Eso es, que está allí. A 500 metros de profundidad, a 1.400 metros de distancia. A esa, número 2, tenemos que ir urgentemente. Seguido, también tenemos que ir a otra. ¿A cuál? A esta que nos saltó el mensaje y nos dijo, así como un lugar incierto, nos dijo que era desde la popa de la aurora a 1.500 metros en dirección suroeste. Era el mensaje. O sea, no, a 1.000 metros en dirección suroeste. O sea, abajo, a la izquierda, 1.000 metros desde la popa de la aurora. Así que lo que tendremos que hacer es irnos a la aurora, a la parte de atrás de la aurora, ponernos una baliza y desplazarnos en dirección suroeste lo más rápido que podamos. Ayudándonos de la brújula esa que tenemos ahí arriba, pues cogeremos dirección suroeste, pues, por ejemplo, desde la aurora, ¿no? Desde el curdo de la aurora hacia allí. 1.000 metros. Intentaremos buscar la cápsula allí. Sí, en esta taquilla lo que me he hecho es ponerme absolutamente todo, ya me, digamos, me he crafteado los materiales que son necesarios para hacernos el traje prawn y lo que considero que es más importante inicialmente, según he visto, que es ponerme dos brazos gancho y un brazo taladro. El brazo taladro nos va a servir para taladrar esos recursos, esos yacimientos de minerales que nos encontramos en forma de piedras supergrandes, pues va a mejorar y si conseguimos mogollón de recursos y recursos igual que no hemos encontrado todavía hasta ahora y demás. Entonces, necesitamos ese brazo taladro y dos brazos gancho. ¿Para qué? Porque el traje prawn, si no me equivoco, cae como un peso muerto hasta el fondo. Luego sí que tiene una especie como de salto que te permite subir un poco, pero no te permite, digamos, subir pues como con el simoth o con el deslizador o no puedes subir en plan para arriba. Entonces, con los ganchos te vas enganchando y utilizando los ganchos y el propio jetpack del propio cacharro, creo que vas subiendo. Entonces, bueno, aquí tenemos todos los materiales. Creo que con esto sería suficiente para hacer todo esto que os estoy comentando. Vale. En la parte de fuera, cuando fui cogiendo cosas y demás, cogí mogollón de huevos. Hubo huevos y cosas que los metí aquí, todos los huevos que tenía que se podían meter aquí los metí, y algunos no eran de plantar, no eran de meter, sino que eran de plantar. Eran de plantar fuera. ¿Cuáles son? Pues mira, eran estos huevos, eran unos huevos rojos, si os acordáis. Bueno, de hecho, mira, voy a cogerlos para que veáis cuáles son. Eran estos huevos que yo cogí de moaceite. Entonces yo tenía estos huevos en las taquillas. Y todos estos huevos los plantas y te salen estas plantas rojas de aquí. Cada planta, ya veis que te da, a ver si cojo, moaceite, dos, tres y cuatro. Yo creo que esto no se gasta. O sea, yo creo que cojo esos cuatro y luego al tiempo creo que vuelven a salir. Creo. De momento he cogido cuatro, no necesito más. Entonces lo voy a dejar así, no voy a coger el resto. Hay otra cosa que he plantado, súper importante también, son los sacos de gel. Estos sacos de gel funcionan exactamente igual que los hongos o que los melomármoles. Funciona igual, tú lo plantas y crece. Entonces puedes, por ejemplo, coger tres, con el cuchillo el cuarto lo cortas. Uno, dos, tres. Ah, vale, eso, le sacas las semillas. He sacado tres semillas. Vale, entonces plantamos estas tres semillas. No funciona exactamente igual. Pero bueno, plantamos estas tres semillas. De este le puedes volver a sacar. Por ejemplo, ahora le voy a sacar una semilla más. Vale, ahí, eso es la semilla. Entonces siempre vas teniendo sacos de gel, que son súper importantes. Vale, para luego para crafteos. Más adelante, por ejemplo, pues para hacer aerogel. Haciendo con esos sacos de gel te puedes hacer directamente benzeno. Ya veis, pues te puedes hacer benzeno. No sé si te puedes hacer luego, si te podrás hacer algo más. Pero luego con el benzeno te puedes hacer fibras sintéticas. Sí, eso es. Sirve para eso. Y luego alguna otra receta también creo que hay. Entonces pues te haces aquí benzeno con esto. Y luego, bueno, tengo aquí varios guardados. Bueno, de hecho, de emo aceite no tengo ninguno guardado. Vale, y luego estos sacos de gel sirven, por ejemplo, pues para hacerte el aerogel. Un saco de gel junto con un rubí te haces aerogel. ¿Dónde he guardado yo los rubíes? Aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos tres. Pues voy a coger tres. Cogemos aquí y nos hacemos, por ejemplo, tres de aerogel. El aerogel pues cuesta conseguir. Ahora ya que tenemos esos sacos de... Esos sacos, lo único que nos costaría conseguir serían los rubíes. Voy a hacerme dos cosas así. A ver, la estación de modificación. Me quiero hacer las aletas de recarga. Para que no se me descarguen las cosas. Esto me parece súper cheto, pero lo voy a hacer. Aletas de recarga. Entonces necesitamos aletas. Creo que con las aletas normales que tenemos nosotros no nos va a servir. Porque estas son las ultra deslizantes. Si no me equivoco. A ver. No. Tenemos que hacernos las aletas normales. Aquí. Vamos a ver. Tenemos que hacernos las aletas normales. Equipamiento. Aquí. ¿Qué necesitamos para eso? Dos de goma de silicio. Mayas aquí. Goma de silicio. Vale. No sé cuántos me pedían. Voy a coger estos dos. Vale. Ahora vamos a seguir haciendo eso. Voy a beber porque al final me muero por falta de agua. Esto va haciendo agua así, vamos, a tutiple. O sea, todo el rato está haciendo agua. O sea, que nos viene súper bien. Ya veis, aquí tengo dos de agua y dos de sal. La sal la voy guardando aquí, que estoy petado de sal. Vale, de hecho, ya, de hecho, no me entra más. Así que lo dejaré, dejaré el asal pues por aquí, por ejemplo. Y en este otro, agua. Entonces, de momento voy bebiendo botellas de estas. Voy a beberme un par de botellas de estas. Y voy a comerme unos, lo típico, unos tres melomármoles. Que ando también de... Ya estamos, hay 105 de comida. Perfect. Entonces, bajamos y seguimos con lo que estábamos haciendo. Las aletas estas, las aletas, para hacernos las aletas estas de recarga. Me voy a hacer aquí unas aletas, a ver, unas aletas normales. Vale, dos de goma de silicio, perfecto. Y entonces, con estas aletas, ahora sí que necesitamos, a ver, sal de aquí. Ahora sí que necesitamos aquí, para las aletas ultra deslizantes, uno de polianilina y uno de kit de cableado normal. Entonces, cogemos uno de polianilina y uno de kit de cableado normal. Vale, con esto se supone que nos hacemos... Claro, al no tener las equipadas, al hacer las aletas normales, se me han equipado. Vale, pues ya tenemos las aletas de recarga. Vamos a irnos a nuestra taquilla de equipo y vamos a dejarnos las aletas de recarga. Vale, espérate. Nos cambiamos, nos ponemos, en vez de las ultra deslizantes, nos ponemos las aletas de recarga. Y las ultra deslizantes nos las dejamos en nuestra taquilla de equipo. A ver, aletas... Ah, esto a la botella de aire. Esto tengo muchísimas dudas, porque conseguí esta blueprint de botella ligera de alta capacidad. Pero es que yo creo que no me la voy a hacer. No sé si alguno de vosotros me podréis dar el dato. Si esta botella tiene la misma capacidad que la botella de ultra capacidad, porque según me parece, lo que tiene es la misma capacidad que la botella normal, lo que pasa es que igual te da más movilidad. Entonces, de momento, esto no me lo voy a hacer. De momento, la botella esa no me la voy a hacer. Vamos a irnos a hacernos nuestro super traje Cheto Brown. Para la mejora del... O sea, para hacernos el traje Fraun, vamos a ver qué cosas necesitamos. Necesitamos dos lingotes de plastia cero, dos de aerogel, vidrio, diamante y plomo. Vale, vamos a empezar. Ah, vale, el aerogel... Ah, pues el aerogel es lo que no teníamos aquí. Ah, el aerogel nos faltaba por hacer. Vale, el aerogel nos faltaba por hacer. Pero mira, justo lo hemos hecho. Os lo he enseñado justo antes. Vale, pues cogemos estos dos de aerogel. Y yo creo que ya nos podemos hacer... En principio, ya tenemos todo para hacernos el traje Praun. Gente, wow, tremendo. Tremendo, qué ganas tenía. Vale, vamos entonces a salirnos. Vámonos a ir a nuestra bahía de vehículos. A ver si la encuentro. Subimos por el otro lado. Uy, para que la vuelco. Ahí está, subo. Y le doy aquí. A ver, a ver, a ver. Momentazo, momentazo, momentazo. Traje Praun. ¿Lagazo? Es normal tener una asistencia de poder limitado. Los pilotos de Praun reciben semanas de entrenamiento para poder pilotar uno de estos. Vamos a ver el traje Praun. Ahí está. Toma ya. Qué guapo. Ah, mira, encima lo puedo escanear. Me salía como para escanearlo, ¿no? No sé. Bueno, pues me meto dentro. Bueno, primera vez que me meto en un traje Praun. Así, os lo digo. O sea, que no tengo ni pajolera idea de cómo se utiliza. Y es que además no tiene vista exterior esto, ¿eh? Vale, sé que se puede meter en la piscina lunar para ponerle las mejoras y toda la movida. Qué ruido hace, chaval. Vale, entonces con la barra de espacio entiendo que tienes la especie de jetpack. Guau, qué guapo. A ver. Qué guapo, chaval. Cómo suena. A ver, salgo para arriba. Qué guapo, tío. Cómo mola. La verdad es que es como que te sientes poderoso. Hostia, 900 metros de profundidad puede pillar esto. O sea, ya así de entrada puedes pillar la misma profundidad que con el Seamoth chetado. Lo que pasa es que esto tiene unos inconvenientes importantes. El tema de que se te caiga siempre al fondo. O sea, tú no puedes, en los agujeros, en las cuevas y demás, tú no puedes ir, no sé cómo decirte, manteniendo la, no sé cómo decirlo, la profundidad, ¿no? O sea, necesitas... Ah, y aquí para meterme tengo que sacar el Seamoth. A ver. Pues voy a sacar el Seamoth momentáneamente. A ver, entro al Seamoth. Lo voy a abarcar por aquí. Oh, fijaros ahí el traje Prawn, ¿eh? Cómo mola. Cómo mola, sí señor. Pues me monto y se supone que tengo que subir hasta ahí. ¡Guau! Impresionante. Impresionante. Ya lo tengo ahí metido, vale. ¿Qué cosas tenemos por aquí para hacer? A ver. Tiene, eh... Bueno, ya veo que aquí tiene esto que es para meterle módulos. No, aquí no. No, 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 no me quiero meter, me va a caer. Las mejoras. A ver, las mejoras que le quiero hacer son... Eh... A ver, traje Prawn. Tenemos. Módulo de profundidad. De momento, no, porque es que no tengo níquel. O sea, que no puedo hacerlo. Luego, reactor térmico. Recarga células de energía en zonas cálidas. No se acumula uno de momento. Tampoco tengo cianita. O sea, que ni me lo voy a plantear. No tengo materiales. Este mejora el jet. Esto sí que es importante. Esto es para que el jetpack tenga más potencia. Pero tampoco lo puedo hacer porque no tengo azufre cristalino. O sea, son movidas que tendremos que ir consiguiendo. Brazo, gancho del traje Prawn. Esto es lo que sí que me puedo hacer. Tengo materiales para todo. Me tengo que hacer dos brazos gancho. Y me tengo que hacer brazo taladro del traje Prawn. O sea, uno pues para perforar esas rocas bestias. Así que voy a coger todos estos materiales para estas dos cosas. Que los tengo ahí en la taquilla. Vale. Entonces, brazo taladro. Un brazo taladro. Ya tenemos un módulo. Vale. Curaría que ya lo tengo. Vale, esto que es. Módulos comunes. Ah, me puedo hacer módulo de almacenamiento también. O sea, me puedo hacer también cosas que le he metido al Seamoth. Módulo de eficiencia motor. De momento reinicia el subproducto del calor para minimizar pérdidas energéticas. De momento no. Refuerzo el casco. Hostia, esto sería importante. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Sí, esto sí que lo voy a hacer. El módulo de almacenamiento es vital. Es fundamental. Pero me voy a hacer lo primero. Los dos brazos ganchos. Uno y dos. Ya le tengo los dos brazos ganchos. Entonces, de momento, creo que no estoy seguro si lo tengo que meter aquí. Entrar. No. A ver. No puedo metérselo. Ah, vale. No puedo metérselo. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de eso, voy a hacerme el módulo de almacenamiento. Y tengo titanio litio y todo. Ah, incluso lo habría calculado. Sí, creo que lo he dejado calculado todo. Vale. Vale, pues titanio... Vale. Entonces, ahora ya sí que ya tengo los dos brazos gancho. Tengo aquí un diente acechante. Y bueno, pues se lo voy a poner. Sí, directamente se los voy a poner. No sé muy bien cómo se pone. A ver. Salgo por aquí. Entrar, acceder a mejoras. Aquí, esto. Ahí está. Ah, brazos. Vale. Es que aquí tiene... Ah, hostia. Pues tiene mogollón de huecos. O sea, este almacenamiento. O sea, que le puedo poner aquí... Buah, mogollón de movidas. Lo que no sé es si le podré poner más de un módulo de almacenamiento, por ejemplo. Le puedo poner cuatro módulos de almacenamiento y es en plan ahí... No sé si puedo hacer eso. De momento, lo que quiero probar son los brazos gancho. Uno y dos. Vale. Y en el módulo de almacenamiento, entonces, aquí ahora, se supone, contenedor. Eso es. Aquí le meto una baliza importante. Le voy a... Incluso le meteré alguna baliza más. Me ha sobrado rubiza y no sé de qué. Y le voy a meter el... Este. El taladro se lo voy a meter en su propia mochila. Vale. Entonces, ahí, a ver. No. Acceder a mejoras no. Entrar. Puedo ver. Fum. Ah, uy. ¿Y por qué me suelta? Ah, o sea. Lo suelta. Ah, qué guapo. Ahí uno ha llegado. A ver. Hostia, a ver, a ver, a ver. Joder. Hay que pillarle el callo a esto, eh. Hay que pillarle el punto también, eh. O sea, yo, por ejemplo, le doy ahí. Zapa. Ah, no he llegado. Uf, ¿veis? Es que tiene una... Tiene una... Un alcance limitado, eh. Hostia, un puto P de esos. De los que explotan. A ver, voy a intentar, por ejemplo, si me quisiese subir yo ahí arriba, ¿no? A ver. Le daría al... A este. Le daría aquí. Uh, pero es que esto es pongo, eh. No sé muy bien. A ver, ahí. Ah, vale, 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 vale. Ya he pillado, ya he pillado. O sea, tú lo que tienes que hacer es pulsar el botón. Claro, ahí está. Tú tienes que pulsar el botón. Y si no quieres que se suelte, no sueltas el botón. Entonces, digamos, te sube. Uh, te hace como un cable estante. En el momento en el que quieres, imaginaos, que ya he cogido aquí altitud. Engancho el otro y me suelto el primero. Eso es, bueno. No me empano mucho, pero bueno. Esto es un poco locura, eh. Vale, estoy cayendo. Bueno. De momento voy a ver qué más... No sé qué más módulos le puedo poner a esto. No sé qué utilidad real le voy a poder dar al traje prawn. O sea, no sé. De momento para las zonas, por ejemplo, ahora tenemos que irnos a la zona esa que estaba al suroeste de la popa y a la cápsula esta. No voy a ir con este traje porque en principio son zonas que se llegan muchísimo más rápido con el simoz. Esto me imagino que será para alguna cosa, igual más adelante o lo que sea. No sé muy bien el uso que le voy a poder dar de momento. Así que nos vamos a ir. Voy a coger, bueno, voy a comer. Voy a coger de todo. Y cuando esté preparado nos vamos. Vale, pues yo creo que ya tenemos de todo. He cogido un pez que tenía curado arriba donde los melomármoles, ahí al lado. He cogido dos de agua, de las chetas. He cogido un botiquín. Y bueno, nos vamos a oír este siguiente mensaje. A ver qué es lo que nos dice. Tenemos dos cosas pendientes, pero a ver qué nos dice este mensaje. Hostia, qué yuyu, ¿no? O sea, es como que se ha encargado a alguien. Esto se supone que son, yo creo, los medios extraterrestres esos que están en el planeta. Y objetivo, o sea, como que van en busca de algún otro. Así que me imagino que ese otro seremos nosotros. Bueno, vamos a irnoslo primero a nuestro Seamoth. Creo que tenemos de todo. Entonces nos vamos a ir a la cápsula esa. Ahí está. Vale, mirad qué peiz chaval aquel. Espero que nos ataque todo eléctrico ahí. Qué guapo. Hostia, pues esto ya baja, ¿eh? Sí que baja, sí, sí, sí. Bueno, menos mal que contamos aquí con nuestro Super Seamoth. Vale, pues aquí está la cápsula. A ver qué nos encontramos aquí. Ya sabéis que iré cogiendo un poco todo lo que hay por aquí. Por ejemplo, esto de cuarzo. Que el cuarzo viene súper bien. Para ir poniendo chukuna bonita a nuestra base con cristalitos y demás. A ver, a ver, a ver qué... Una PDA, bien. Entra de voz de la directora tecnológica Yu de la cápsula salvavidas 2. Vamos a verlo ahora mismo en cuanto... Esto no podemos hacer nada por aquí, ¿no? No, no. Esto, ¿qué más? Aquí no hay nada, ¿no? No me dejo nada. Nada de escaneo. Nada, nada. Pues vamos a leer esa... Nada, aquí no hay nada. Vamos a leer esa a ver qué es lo que nos dice. Entra de voz de la directora tecnológica Yu de la cápsula salvavidas 2. Han fallado los dispositivos de flotación. Sonido de inundación. Nos inundamos, evacuemos. Y de la otra. Espera, puedo reconfigurar el sistema oxígeno para que actúe como una bomba de sentina. Funciona. Un golpe. Boom. Las buenas... Vale, las buenas noticias. Estamos vivos y hemos dejado de hundirnos. Las malas nos quedaremos sin oxígeno en 30 minutos. Y estamos a 500 metros de profundidad. Mal rollo. ¿Qué hacemos? Usamos el jugo que queda para enviar una señal de socorro y construir cualquier equipamiento que podamos. Entonces buscaremos un camino a la superficie. Vale, o sea que esto también se supone que la han espichado. Así, en resumidas cuentas, ¿no? Porque desde los 500 metros hasta la superficie como que no lo veo muy... Pues en esta cápsula como que no hay gran cosa. Esto es lo que os comento. Esto es, en plan, sigue un poco la linealidad del juego en el sentido de que te trae, por ejemplo, a un sitio en el que tienes emo aceite. Si, por ejemplo, no has conseguido encontrar. Y fijaros lo que tenemos aquí. ¿Qué es esto? Se requiere equipo especial, oro. Pues mirad, aquí, por ejemplo, tenemos un piedrolo tremendo de oro. Que en el momento en que necesitemos oro, tienes que venir con el traje prawn. Este que nos acabamos de hacer, el brazo taladro. Y perforas. Y consigues ahí un mogollón de recursos. En vez de ir de piedrecita en piedrecita, pues consigues eso. Oh, mira, 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 mira. Esos son malos, pero malos, malos. Esos que veis allí. Esos son malos. ¡Wow! Un día me crucé con uno de esos. Y esos sí que son los malos malísimos. Ya veis que nos está echando. O sea, nos está siguiendo. Básicamente. Nos está siguiendo, nos está siguiendo, nos está siguiendo. Quita, 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 quita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Eh! Me he salido. Me he salido. No sé si he sido yo. Sí. ¡Oh, me he nervioso! ¡Me pongo nervioso! ¡Wow, wow, wow, wow! Y encima se teletransportan tú. Ahora, ¿dónde estará? Ha desaparecido. Ha desaparecido. Vale, aquí tenemos otra piedra. ¿Qué es esta piedra? De cobre. Vale. O sea, si encontramos alguna piedra así de un mineral, pues que necesitemos de los que no hemos encontrado, yo que sé, la cianita, por ejemplo. No sé cómo se consigue y cosas así. Bueno, pues entonces esta cápsula está vista. Nos vamos a ir a nuestra... Bueno, a nuestra base realmente no. Nos vamos a ir a... Bueno, sí, igual a alguna parada táctica en base. Para cargar el Seamoth. Bueno, está al 91%. No, no hace ni siquiera falta. Nos vamos a ir a la popa de la Aurora. Y desde la popa de la Aurora vamos a poner una baliza. Y entonces, desde esa baliza vamos a buscar a mil metros. Voy a verificar que sea mil metros, pero creo que a mil metros. A mil metros. Al suroeste. Esa otra cápsula que nos decían que teníamos que buscar. A ver si encontramos. Bueno, en esta zona estuve un día aquí en la popa de la Aurora hace ya bastante. Farmeando materiales y cogiendo del fondo todo lo que pillase. Blueprints y todo lo que viese. Y la verdad es que es una zona que acojona bastante. Porque llega, no sé por qué es de noche. Pero es una zona que está todo como arena revuelta. De hecho, te vibra el cacharro. Es una zona que intimida bastante. Y te encuentras... Justo eso lo que no quería... Es que no lo veo, tío, de noche. Un... ¿Cómo se llama? Joder, joder. No es la mía. No es la mía. Uf, nos hemos vibrado, ¿eh? Un... Un leviatán. Leviatán creo que se llama el bicho ese. No nos ha dado. Pero milagro. Es que no veo dónde estamos. Ya veis que se mueve todo, vibra. No veo dónde estamos. Quiero ponerlo más o menos en el centro de la... En el centro de la popa. Es que no veo nada, tío. No veo nada. Vale, pues yo creo que más o menos... Va a tener que ser por aquí. Me voy a salir, aunque con el leviatán. Es que no me fío ni media. Pero bueno, me voy a salir por aquí. Voy a coger... La baliza. O... Popa. Aurora. Popa, Aurora. Listo. La dejo. Entonces ahora nos... Tenemos que orientar. A ver. Dirección suroeste. A ver si lo pillo justo. Y a ver si vamos sin movernos. Suroeste. Y... Dirección suroeste. Un kilómetro. Juraría que era un kilómetro, ¿eh? Hemos tenido suerte que no nos ha pillado ahí el leviatán. Hemos hecho ahí un... Un dribbling. Un movimiento de cadera. No estamos viendo la baliza. Lo que voy a hacer es frenar. Para ver cuánto nos hemos alejado. Me salgo de Simoth. Hostia, ¿qué había ahí? Joder, joder. ¿Qué coño era eso? Qué susto. Había un bicho gordo. Un bicho grande, ¿eh? Qué susto me ha dado. Vale, estamos a 300 y pico metros. Todavía nada. Me monto y seguimos dirección sureste. A ver si me despido lo menos posible. Y luego, claro, depende el punto. Hostia, joder. Joder, qué susto. Tu puta madre. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Qué cojo nos haces tú aquí? Si ya me había ido. Eso era lo que... Eso era lo que me temía, ¿eh? Y ahora ya sí que me he desorientado. A ver, suroeste. Voy a intentar seguir desde este punto de dirección sureste. Bueno, se ha dejado al 40% de... Al 40% de vida. Tengo que salir urgentemente y reparar esto, ¿eh? Qué cabrón. Joder, qué susto. Hostia. A ver. Ahí. ¿Y por qué no repara ahora? Vale, joder, qué susto. O sea, nos ha seguido el puto Leviatán. Nos ha seguido desde la popa de la Aurora hasta aquí, colega. O sea... Porque es que yo creo que en esta zona ya no tenía que haber. Nos hemos alejado casi 400 metros. Voy a hacer el mismo procedimiento. Me voy a salir y voy a mirar. Estamos a 925 metros. Vale, pues estamos llegando ya. Me voy a ir al fondo, ¿eh? Manteniendo la dirección. Igual ahora nos hemos alejado demasiado ya, ¿no? A ver. Más o menos estaremos en la zona. Vamos a buscar aquí. Yo creo que tiene que ser por aquí, pero a ver. Qué guapo el ruido de los... Del ruido de los peces. Sonido de los peces ahí comunicándose. Un barrido. Aquí te puedes ver, pero volver loco, ¿eh? ¿A cuántos metros estamos? A ver, de la... A 1400. Es que estamos igual demasiado lejos. Me he alejado demasiado, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué coño era eso? Eso sí, el pececito ese. El ostión ese. Ah, no. Es los bichos de antes. Joder, que... No me ha dejado tranquilo, ¿eh? Joder. ¡Oh! ¡Que me han sacado, chaval! ¿Y mi Seamoth? ¡Hola! ¿Y eso? ¿Habéis visto? ¡Qué cabrón! ¡Me ha sacado el Seamoth! Ahora no he sido yo, ¿eh? ¡Hostias, chaval! ¿El Seamoth? Vale, 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 vale. ¡Uf! Entra, entra. Vámonos de aquí, pero ya, ¿eh? Estamos ahora... ¡Uf! ¡Quita, quita, quita, quita! Joder, ahora 63%. Ahora sí que ya estoy un poco perdido. Porque ya no sé si acercarme, alejarme... O qué coño hacer. No sé si estoy buscando en buena zona. A nada que te haya. Joder, ya estamos. Joder, colega. 70%. Mierda, ese sí. ¡No, no, 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 no! Sí, sí, sí. O sea, me he salido... Ya veis, un segundo... De hecho, es que me voy a meter el botiquín. Es que no me la voy a jugar, porque es que... Tengo que salir otra vez. Y reparar. ¿Dónde están? Es que además se juntan, que vienen en plan ahí... En plan emboscada. Ah, es joder, si no me acuerdo. Si es que tengo en... Tengo... Si tengo ataque en el... O sea, tengo... Puedo atacarles. A ver. ¡Pum! Sí, o sea, le pego la hostia, pero aún y todo... Ah, no, ha sido otro que me ha mordido. A ver. Ahí está. Vale, bien, bien. Pues este igual me lo voy a marcar para venir con el... ¡No, no, no, no! Quita, quita, quita. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, este en el 4. El cañón. Este sí que me interesa marcármelo, ¿eh? Me voy a poner aquí la baliza. Toma ahí. Vale. Guay, te he dado, pero me he desorientado. ¿Y ahora por dónde iba yo? A ver, estoy mirando por todo esto. Toma ya. Venga, a que pica. Mira, ese verde. Es que todo esto... Toma ahí. Guay, todo esto está plagado, ¿eh? Aquí es imposible, ¿eh? 38% de batería. Fuuu. ¿Cómo ando, chaval? Pues va a ser esto una... Una misión fallida, ¿eh? Voy a mirarme la misión, que todavía estoy haciendo el canelo. A que no son mil metros. A que no son mil metros. A que son mil quinientos metros. Esta era. Origen de la transmisión. Era esta. Ah, joder. Hundida a 200 metros de profundidad. Vale, eso es una pista que no había tenido en cuenta. En una zona de baja actividad ecológica. Fijaros las crestas, la foto. Origen de la transmisión aproximadamente a un kilómetro de dirección. Suroeste de la sección. Opa de la aurora. O sea, eso está bien. O sea, estamos buscando bien. Suroeste. A ver. No te digo yo. Me cago en el pie. Sal, 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 sal de aquí. Sal de aquí. Joder. Quita, quita. Venga, venga, venga. Para adentro. Te sacan del Seamoth. Joder. Estoy a un 26%. Un 36 de batería. Vamos a tener que hacer una... Vamos a tener que irnos a base. Hacer una parada táctica. Y volver, ¿eh? Porque... Me voy a ir a la base. Voy a recargar energía del Seamoth. Voy a coger comida y voy a volverme otra vez a buscar. Vale, ya estamos aquí otra vez en la popa de la aurora. Antes le he marcado la baliza. Era de noche y no se veía. Le he metido la baliza demasiado lejos, yo creo. Esta otra... He hecho otra baliza y le voy a meter la otra baliza más cerca de esta esquina. A ver si nos deja tranquilos. El Leviathan. No nos podía dejar tranquilos, ¿no? Al 70%, 63% todavía. No es muerda. 40%, venga, venga. Ya, 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 ya. Ah, si es que le tenía que haber atacado. Joder, no me da cuenta, tío. Nunca me acuerdo, ¿eh? A ver, a ver. Me pongo nervioso. Sal. 5%, reparamos. Al 20 y pico por ciento me había dejado. ¿Por qué no va? Al 20 y pico por ciento. Pongo popa aurora 2. Lo que voy a hacer es ir dirección suroeste. A ver si ahora nos dejan los Leviatanes para ir rectos, lo más rectos posible. Ir por el fondo. En vez de ir por la parte de arriba, voy a ir por el fondo. Porque es posible que si rastreo el fondo, me oriente mejor de cara a después. Una vez de que he rastreado el fondo, me he pegado yo solo. Joder, colega. Pues de cara a que has, si arrastra el fondo y más o menos te conoces la zona, voy a arrastrar luego la zona de la izquierda y luego la zona de la derecha. Vale. Ahora me hago una línea y en esa línea que me estoy haciendo ahora, que la estoy haciendo perfect, en esa línea, un poco para la izquierda, un poco para la derecha, tiene que estar la cápsula. Nada, 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 eso es un fragmento de la sala de escáner. No quiero, no quiero liar nada con eso. ¡Hostia! ¿Esta es la 7? ¿Era la 7? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde tengo putos bichos de estos? Joder, venga, venga, venga. ¿Dónde estáis? Y ahora que estoy cargado, ahora no aparece. No, cabrones. Se me ha soltado sin querer. Bueno, era la 7 la que estábamos buscando. Era la 7, porque ya es que me vengo arriba. ¡Oh! Era la 7. Me he quedado bien, chaval, era aquí. Pues fíjate, ahora hemos venido a la primera. O sea, antes nos hemos vuelto locos por ir por arriba. Vale, pues me salgo por aquí. A ver, a ver. Me voy a poner en el 4 nuestro cañonaco. No me pido nada. Mira, mira, mira. Venga, a ver, justo. Vale, ahí, la cápsula 7. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto? Que es un tarro. Vale, eso no creo que nos haga falta, pero bueno. A ver, a ver. Nos dejan tranquilos los bichos. Sí. Sí, creo que sí. A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué es eso, tío? ¡Hostia! ¡Un coche! ¡Oh! ¡Qué guapo! Mira, 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 mira. No valdrá para nada, ¿no? Pero qué guapo. A ver. ¡Hostia! Otra gorra. ¿Eh? ¿Qué es esto? Muñeco inusual. Ahí va la pera. Y pa. PDA abandonada, vale. Entrada de tripulante. De la cápsula de salida 7. Ahora lo vamos a leer. ¿Esto qué es? Coger matraz. Para muestras. Hostia, esto matraz para muestras me suena a que nos va a servir para el tema del virus, del que estamos infectados y demás. O sea que igual ha sido... Ha estado bien venir aquí, ¿eh? A ver, esto no lo puedo coger. Aquí tampoco, ¿no? ¿Otra gorra? Pues tengo tropecientas mil gorras. ¿Yo para qué quiero tantas gorras? A ver. A ver, a ver, a ver. Vale, pues esto creo que ya está. Vamos a leer esa cápsula que tenemos por ahí. Esa entrada de voz. A ver. Entrada de tripulante. De la cápsula de salida 7. Esta. Lo he intentado todo. Si este fabricador funcionase, ahora mismo estaría mirando la puesta del sol desde el sillón de mi observatorio privado. Tal y como está, apenas puedo fabricar los materiales más básicos con esta cosa. ¿Quieres una batería? Toma, ten un juguete. ¿Necesitas equipamiento de inmersión profunda? Toma, equipamiento de laboratorio hambriento. Permíteme reducir a polvo esa fruta por ti. Voy a seguir probando por ensayo y error. Pulsaré todos los botones de esta lista. Tiene que acabar haciendo algo útil. Amigo, o sea, que este lo que le pasó es que no le funcionaba el fabricador. Vale. Joder. Joder, tu puñeta de la madre. Es que, a ver. Vale. Y otra que te vas a comer, ¿eh? No, no, no te vas a comer otra porque tiene recarga. Si no, te habías comido dos seguidas, manjetón. Vale. Bueno, pues ya está. Ya hemos conseguido estas dos cápsulas hoy. Nos hemos hecho el prawn. Lo vamos a ir dejando por aquí. Nos hemos hecho el prawn. Habrá que ver si lo podemos chetar algo más. Habrá que ver si le podemos meter más cosillas. Habrá que ver para qué podemos utilizar el traje prawn. Que tampoco lo tengo muy claro. Y nada. Espero que os haya gustado este capítulo número 12 de Subnautica. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.